Buenos días señores, licenciado Carlos, ¿me permite los documentos por favor? Sí licenciado Julio de la Concha, aquí tiene. Nos encontramos reunidos en la notaría 40 más 1 del licenciado Julio de la Concha. Estando aquí reunidos con personal de la señora Emma María Rico, fallecida hace 10 días, y procedo a manifestar los días. Que están inscritos en el testamento de mi testadora, en el libro 1569, Boca 111. Sección 1, partida. Partida de padre, perdón por madre. Señor Chinchurris, partida de terrón, estoy leyendo el testamento, no son datos generales. Ah, perdón, perdón. Partida 699641, ¿alguna duda? No. No señor notario. Bien, prosigo, Liseida Melo, usted es heredada con la casa de la señora fallecida, Emma María Rico. No cabe duda, que corazón tan grande tenía la señora Emma, que Dios la tenga en un lugar sagrado. Prosigo con la lectura del testamento. Deja como nuevo dueño dos plazas comerciales, así como también la agencia de guardia de seguridad y detectives, al señor Chinchurris, partida, terrón. Efectivamente, terrón. Sí, Chinchurris, terrón por la nave. A ver, a ver, a mí no me engañas, déjeme ver el testamento. Ay, si es cierto, si es cierto, Dios mío, Dios mío, siento que me desmayo, siento que me desmayo. Ay, licenciado, siempre pasa esto. Menos mal que siempre estamos preparados. A ver, a ver. Ay, no mames, caro, ¿cómo que me despertaste con un alcohol de 96? A mí despiértame con un bisquito, un tequilita, un bucanas, ¿cómo que de alcohol de 96? Ay, ni ves, ¿qué me dices al notario público? Lo bueno que reaccionó Chinchurri con alcohol, porque también tenemos agua rata. Señor Benítez, usted recibe la herencia de la señora fallecida, Emma María Rico, el 70% de todas sus fortunas. Y el otro 30% será repartido entre Chichurris, partida, terrón y la señora Liceida Menos. Señor notario, delante de aquí y de todos mis compañeros, voy a seguir las indicaciones al pie de la letra. Y agradezco sinceramente de todo corazón, todas las amabilidades que tuvo la patrona Emma con todos nosotros. Voy a seguir las indicaciones, no me esperaba en realidad este tipo de herencia. Estoy impactado, estoy sorprendido. Pero conociendo la reacción y la buena manera de siempre conducirse la patrona hacia todos nosotros, siempre brindó con ejemplo y siempre brindando lo mejor. Yo les prometo a todos ustedes compañeros, respetar las indicaciones de la patrona, seguir adelante todo al pie de la letra y hacer que esta empresa siga creciendo cada vez más en nombre a ella a la cual pido un aplauso. Gracias. Gracias.